que onda bro hoy nos encontramos en una clínica de odontología y es que cuando toca toca bro hernada del lujo cuando toca hacerlo hay que hacerlo pues hoy nos ha tocado lo que es la colocación de braque aquí arriba él ha tenido una deformidad en sus dientes y entonces por eso es que se ha decidido acudir a esta clínica para la colocación de braque acompáñame hasta el final de este proceso y te estaré mostrando un poco de lo que le realizaron y también te voy a mostrar el antes y el después si quieres hacerme algún tipo de pregunta puedes dejármelo en los comentarios y te estaré contestando o me escribes directo a mi famous mnj rivas algunas personas dicen sentir molestia después de la colocación de braque fue una sensación de dolor pero al momento han transcurrido alrededor cuatro horas desde que se le colocaron el braque pero erin ha referido que no ha sentido molestia y que lo has manejado súper bien previo a esta colocación de braque se le hizo lo que fue una limpieza dental y también se le tomó una radiografía para ver lo que es la posición de sus dientes ya acá en la siguiente imágenes podremos observar que ya le están queriendo colocar lo que el primer braque para luego colocarle todo y así mismo colocarle lo que es el alambrito que sostienen que que es lo que ayuda a que los dientes sea como en una posición correcta y tenga una simetría ahora sí viene luego de colocado los braques se tiene que acudir una cita mes a mes para que el odontólogo revise y reposicione o soque lo que son los alambres para que tengan un mayor resultado hay una serie de recomendaciones que se tiene que cumplir con la colocación de estos braque y una de ellas tiene que ver con el tipo de alimentación sabemos que son unas cosas de metal que van fijadas al diente y si no tener cuidado estas cosas de metal se pueden defender y lo que van a incurrir en gastos para la persona que se está realizando el procedimiento entonces entre estas recomendaciones sería evitar comer cosas duras evitar comer cosas calientes y tener sumamente cuidado en caso de practicar algún tipo de deporte hay que tener cuidado de no recibir golpes en las zonas de la boca en esta primera cita sólo se le estarán colocando los braques de arriba y en la siguiente cita que dentro de un mes se le va a estar colocando lo que son los braques inferiores porque ahorita sólo los superiores y vamos a ver qué tal qué tal resulta el tratamiento este tratamiento está indicado para dos años a como puede ser menos puede ser más es un estimado más o menos a considerar si has llegado a estas hasta esta parte del vídeo déjame decirte que necesito de tu apoyo suscríbete al canal dale like comparte nuestro contenido para que pueda llegar a más personas para que más personas puedan visualizar este contenido que muchas personas algunas veces no se realizan procedimientos porque no tienen la suficiente información al final del vídeo te dejaré una foto de antes de realizarse el procedimiento y una vez ya realizado el procedimiento espero te haya gustado el vídeo gracias por llegar hasta esta parte comparte nuestro contenido suscríbete dale like necesito de tu apoyo no cuesta nada suscribirte para ti es una suscripción para mí es una gran motivación para seguir haciendo contenido dale like comparte suscríbete brother suscríbete activa la campanita un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!